Archivos Miedo Comencemos Enviado por Oscar Durante mi infancia, siempre fue un niño susceptible a sucesos paranormales Nunca le contaba a mi mamá, pero seguido veía gente extraña, o sombras raras, o escuchaba sonidos terroríficos Aún hoy, me sigue pasando, pero ya no es tan seguido Hace unos años, cuando mi abuelo murió, debo confesar que no me entristecí tanto, a pesar de que yo lo quería mucho Y es que su salud ya estaba muy deteriorada, prácticamente Todos en la familia estábamos esperando que sucediera, porque ya era muy triste verlo postrado en la cama del hospital Dos semanas después de su fallecimiento, una noche, yo me encontraba en mi casa haciendo mi tarea Pero de pronto, por el rabillo del ojo, me percaté una sombra que pasó rápidamente Cuando me di la vuelta, no había nada, me dije Seguramente fue un producto de mi imaginación, y de la poca iluminación de la habitación Pero justo en ese momento, sentí como algo me presionaba el pecho, y me jalaba hacia atrás Como pude, logré desprenderme de esa cosa, me asusté Pero no quería alarmar a mi mamá, mejor decidí irme a dormir Esa noche tuve pesadillas, y también las noches siguientes Además, en el día, me sentía muy temeroso, observado y perseguido Hasta que ya no pude más, y le conté a mi madre Ella me dijo que tal vez se debía al fallecimiento de mi abuelo Es por eso que fuimos a su tumba Esa noche lo soñé Sé que le dije algo, pero no recuerdo qué Cuando desperté estaba sudando frío, y mi corazón latía muy rápido Escuché unos pequeños pasos en la escalera, que llevaban hacia mi habitación Me moría de miedo Pero cuando tomé el valor para salir de entre las cobijas, vi el reloj Eran las 5.30 de la mañana Supuse que afuera ya había un poco de claridad Así que abrí la puerta Y no, no había nada Luego caminé hacia la habitación de mi madre, y ella estaba durmiendo plácidamente Enviado por Rodri BM Hace un tiempo, a mi hermanita pequeña le encantaba la muñeca Barbie Así que un día, mis papás le regalaron una Barbie de su tamaño Más o menos, ya que medía más de un metro A mí no me gustó la idea, pero mi hermana amaba esa muñeca La traía para todos lados Yo la ignoraba, hasta que una noche como a las 3 de la madrugada Me desperté todo asustado Sentía que algo me miraba Y observé algo que nunca se borrará de mi mente La muñeca estaba parada al lado de mi cama Mirándome directamente a la cara Y me dio un miedo inmenso Que grité como loco Y cuando mis papás fueron a mi cuarto Y prendieron la luz La muñeca estaba al lado del clóset Me preguntaron que había pasado Pero no tuve el valor de decirlo Así que no dije nada Simplemente les dije que era una pesadilla Los días siguientes fueron peores Porque la muñeca siempre hacía lo mismo Hasta que un día apareció acostada al lado mío Mirándome a los ojos Y cuando por fin tuve el valor de contarle a mis papás No me creyeron Un día la niñera estaba trapeando Cuando vio que la muñeca estaba parada a su lado Mirándola muy fijamente Fue tanto su miedo Que salió de la casa Y no volvió a entrar hasta que nosotros llegamos Esa misma tarde Nos contó a mi hermana y a mí lo que había sucedido Yo Le compartí lo que me había pasado Nos pusimos de acuerdo para decirle a mis papás Para que ya por fin hicieran algo La solución para mis padres fue sencilla Solo tiraron la muñeca a la basura De esto ya tiene tiempo A veces todavía Tengo pesadillas con esa cosa Y me pregunto ¿Qué habría pasado Si se hubiera quedado un día más en nuestra casa? Enviado por Tatiana Zavide Esto sucedió cuando tenía 7 años Era el día de mi bautizo Luego de la ceremonia religiosa en la iglesia Toda la familia fue a mi casa para la fiesta Mis padres Contrataron un mago para que hiciera un show de magia El mago comenzó con un acto llamado La caja misteriosa Me subieron al escenario Para que yo viera que había en la caja La cual era profunda y oscura Entonces el mago me pidió que me tire la mano hasta el fondo Cuando lo hice Otra mano tocó mi muñeca y me jaló Yo tuve miedo Pero después del show se me pasó Y ya no le tomé tanta importancia En la noche cuando me fui a dormir Sentí otra vez esa mano Pero esta vez rasguñándome la piel Además Sentí una presencia respirándome en el cuello Al otro día Le pregunté a mi mamá si había dormido conmigo en la noche Porque sentí como alguien me rasguñaba Ella me dijo que Seguramente era una pesadilla No sé realmente qué pasó Pero después de tantos años Esa cosa todavía hoy me persigue En las noches me despierto Y siento como alguien respira al lado mío Tengo pesadillas Donde aparece gente muerta Y yo Soy la asesina Bueno familia Si te perturbó este video dale like Compártelo Y suscríbete a Archivos Miedo Además familia Te recordamos Si has tenido alguna experiencia perturbadora Que nos quieras compartir Para que hagamos un video sobre ello Puedes enviárnosla a nuestra fanpage Búscanos en Facebook como Archivos Miedo Sí Facebook Archivos Miedo Pero ten cuidado Porque te puedes perturbar Por el momento es todo familia Saludos oscuros Y terribles pesadillas Hola familia Dedicamos este video a Emanuel Mujica Luis Javier Chávez Albino Isaac Galván Carlos Godínez Akio Aoyama Miguel Galicia Fernanda Loreley Cornejo Libanes Juan Ángel Sarasua Kevin Gil Y en especial a Paulo Sepúlveda Por ser la primera persona En comentar nuestro video anterior llamado Casos Warren Tres objetos perturbadores Ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Archivos Miedo Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Un alma viene por nosotros Pero alto familia Tenemos un nuevo canal para ti Muy especial Llamado Ella dice Te perturbará Ella dice Es todo familia Bye ta Caz Petro Caz 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 Caz